bienvenido a diariamente con la biblia un espacio donde todos los días estudiamos un capítulo de la palabra de dios la palabra de dios nos enseña nos ilumina nos marca el camino la palabra de dios es eterna quédese con nosotros en este vídeo acompáñenos y en un momento comenzamos qué tal buenos días estimado amigo estimado hermano hermana gracias a dios por un nuevo día un nueva oportunidad y gracias a usted que dedicamos un tiempo para estudiar aquí en este en este canal de diariamente con la biblia un capítulo de la palabra de dios leemos todos los versículos toditos los versículos quédese por lo menos tres cuatro cinco versículos a escuchar la palabra de dios es una bendición para su vida así que gracias por acompañarnos gracias por compartir por suscribirse donde están las letritas en roja suscríbase ahí suscríbase active usted la campanita de notificación para que le notifique el facebook perdón el youtube y también el facebook el le le notifique que ya hay una transmisión así que le llega esa esa notificación para que no se olvide que todas las mañanas seis y media de la mañana tenemos el estudio de la palabra de dios aquí en diariamente con la biblia un saludo un abrazo dios te bendiga padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra con nuestros hermanos de diferentes lugares señor que bendición y ayúdanos que tu palabra todo el tiempo señor nos levante el ánimo y nos dé sabiduría del cielo oramos por cada necesidad cada petición que se escribe algunas que no se escriben pero están en tus manos señor por favor ten misericordia de aquellos que lo piden con todo el corazón en el nombre poderoso de jesús amén muy bien a capítulo número 18 hoy toca el capítulo número 18 así que adelante usted con su biblia son 28 versículos acompáñenme y si usted quiere dos tres versículos escuchar escuche por lo menos un versículo uno o dos versículos será una bendición tenga un contacto con la palabra de dios usted este día sé que usted ya lo ha hecho en algún momento pero de todas formas la palabra de dios no pasa de moda palabra del señor 18 dice toda la congregación de los hijos de israel se reunió en silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida ahí se están reuniendo la congregación después de lograr la victoria de que recibieran la heredad siempre hay que reunirse siempre hay que agradecer por las bendiciones que dios te da todas las mañanas incluso cuando hay un objetivo que se ha logrado se ha puesto en oración reúnete y dile al señor gracias tú y tu casa y tu familia y eleven una acción de gracias pero habían quedado de los hijos de israel siete tribus las cuales aún no se habían repartido su posición y josué dijo a los hijos de israel hasta cuando seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado jehová el dios de vuestros padres dice señala tres varones de cada tribu para que yo los envíe y ellos se levanten y recorran la tierra y le describan conforme a sus heredades y vuelvan allí porque dios quiere que todos reciban su herencia pero muchas veces no vamos a recibir herencia por negligentes la negligencia es un pecado porque porque por causa de la flojera la negligencia no podemos perder el reino podemos perder la vida eterna así como ellos no habían recibido por la negligencia porque pues probablemente habían dado por sentado de que se les iba a dar así nada más pero tenemos que ser inteligentes con la bendición del señor y la divirán en siete partes y judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de josé en el suyo al norte vosotros pues delinearéis la tierra en siete partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suertes aquí delante de jehová nuestro dios pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros porque el sacerdocio de jehová es la heredad de ellos la también y rubén y la media tribu de manasés ya han recibido su heredad al otro lado del jordán al oriente la cual les dio moisés siervo de jehová es claro dios los levitas no van a recibir porque la herencia es el sacerdoto el sacerdocio el ministerio de que ellos estaban realizando levantándose pues aquellos varones fueron y mandó josué a los que iban a dile de delinear la tierra diciendo y de recorrer la tierra delineadla y volveo a mí para que yo se eche suerte aquí delante de jehová en silo es importante hacer esto para traer a jehová lo que él lo que se tenía que hacer la los los las partes que les tocaba y dice fueron pues aquellos hombres recorrieron la tierra delineándola por ciudades en siete partes en un libro y volvieron a jehová al campamento del silo entonces ellos volvieron a jehová con la encomen con el trabajo realizado y dice y josué les echó suerte delante de jehová en silo y ahí repartió josué la tierra a los hijos de israel por sus porciones y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de benjamín conforme a sus familias y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de judá y los hijos de josé fue límite de ellos al lado del norte desde el jordán y sube hacia el lado de jericó al norte y sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de bet aven de ahí pasa en dirección de luz al lado sur que es betel desciende de atarot de atarot a dar al monte que está al sur de bet jorón la de abajo y tuerce hacia el oeste por el lado por el monte que está delante de bet jerón al sur y viene a salir a kiriat baal que es kiriat jarín ciudad de los hijos de judá este es al lado del occidente el lado del sur es desde el extremo de kiriat jarín y sale al occidente a la fuente de las aguas de neftoa y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de imón que está al norte en el valle de refaín desciende luego al valle de imón al lado sur del jebuseo y de ahí desciende a la fuente de rogel luego se inclina hacia el norte y sale a en en cemes y de ahí gelilot que está delante la subida de adulín de adumín y desciende a la piedra de bohán hijo de rubén y pasa al lado al lado que está enfrente del arabá y desciende del arabá y pasa el límite al lado norte del bet ogla y termina en la bahía norte del mar salado a la extremidad sur del jordán que es el límite sur y el jordán era límite del lado del oriente este es la heredad de los hijos de benjamín por sus límites alrededor conforme a sus familias las ciudades de la tribu de los hijos de benjamín por sus familias fueron jericó ben ogla el valle de casis betarabá semaraín betel abin para ofra kefar anoni anmoni ovni je y jeva doce doce ciudades entre sus aldeas gabaón ramá berot mispa kafira masa moza requem irepel tarala cela efer jebus que es jerusalén gabá y kiriat catorce ciudades con sus aldeas esta es la heredad de los hijos de benjamín conforme a sus familiares sus familias así que dios repartió a todos pero había que esforzarse como ellos lo hicieron dios cumplió sus promesas de cada uno le dio la parte que tocaba pero había que ser inteligente no negligente porque si somos negligente perderemos también la heredad y hoy no nos vamos a recibir heredad este en esta en este mundo un pedazo de tierra o algo recibiríamos la heredad más grande de estar con cristo por toda la eternidad y maravilloso será cuando estemos reunidos en la nueva jerusalén y recibir así como ellos se reunieron en silo para darles esa herencia así nosotros después del trabajo realizado aquí en esta tierra estemos delante de silo la nueva jerusalén para recibir de la mano de cristo la herencia de vida eterna que dios te bendiga y nos vemos en silo en jerusalén a los pies de nuestro señor recibiendo la herencia prometida palabra de dios lecciones prácticas y sencillas para nuestro diario vivir y vamos a leer la bendición la bendición de esta mañana para usted allá donde usted se encuentre dice jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz que dios te bendiga y recuerda hay una herencia maravillosa que tú y yo tenemos que seguir luchando hasta lograr la victoria en cristo jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias por esta palabra linda que nos mantiene unido nos mantiene luchando para llegar un día a la patria celestial señor un día queremos estar en silo la nueva jerusalén reunidos allí para recibir de tu mano la corona de vida eterna bendice a cada uno de tus hijos en el nombre de jesús amén que dios te bendiga nos vemos mañana a la misma hora seis y media aquí en diariamente con la biblia suscríbete al canal de youtube ya somos varios suscriptores para que otros puedan conocer de un capítulo diario de la palabra de dios un abrazo bendiciones nos vemos mañana no 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 no